The Walking Dead, temporada 10, capítulo número 10, Stalker, predicciones y análisis al contenido publicado por AMC para promocionar este episodio. Sé que en la primera mitad de la temporada no he hecho mucho video de predicciones, como hacía por ejemplo la temporada 8 o en la novena. Y esto es porque simplemente no tenían demasiado apoyo y aparte de eso es mucho más complicado hacer un video de predicciones cuando el capítulo sale los viernes en la noche para la gente que tiene AMC Premium. Para aquellos que no lo sepan, antes cuando el capítulo salía los domingos, los spoilers salían aproximadamente los viernes o los jueves. Ahora que los capítulos salen los viernes, hace que los spoilers salgan los miércoles o martes, lo cual hace que, como les digo, hacer un video viendo y analizando la promo no tiene mucho que ver, ya que para qué voy a hacer un video de predicciones y al final unas horas después salen los spoilers, pero bueno. Así que voy a hacer este video como una especie de prueba a ver cuánta acogida tiene y a cuánta gente le gustaría que siga haciendo un video de predicciones. Y pues si no tiene mucha acogida, mejor voy a dedicarme a hacer otro tipo de videos que tengan que ver también con The Walking Dead y la temporada. Pero bueno, en esta oportunidad tenemos la promo, dos sneak peeks, los primeros minutos, los teasers y la sinopsis del siguiente episodio. Comencemos con la sinopsis la cual dice lo siguiente. El grupo debe defender a Alexandria de una fuerza externa amenazante, y ya está. Bien gente, por lo que he podido ver en todas las imágenes promocionales que existen sobre este episodio, el capítulo se va a dividir en dos partes. En primer lugar, la trama de Daryl. Luego de salir de la cueva, su intención es volver para de esa manera poder salvar a Connie y Magna, quienes han quedado atrapadas. Y además de eso está la trama de Alexandria con Beta infiltrándose para ver si es que Gamma está en ese lugar. Comencemos con lo más importante, el cual es el tema de Daryl y Alpha. En la primera sneak peeks se puede ver como Daryl intenta atraer la atención de un Whisperer y le tiende una trampa para matarlo. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, se da cuenta que de la mina salen Alpha y otro Whisperer más. Lo importante de esta escena es que confirma que hay más de una entrada a la cueva, y de seguro tanto Connie como Magna siguen con vida, ya que cuál sería el sentido de poner la cueva, de poner la idea de que hay más entradas, si los personajes están muertos. O sea, en toda serie de televisión se suele tratar de hacer que las cosas que se muestran tengan cierta relevancia y sigan moviendo la historia. Que Daryl se vaya a buscar a Connie y que descubra que hay una entrada extra, no tiene sentido si es que al final Connie va a morir, obviamente. Así que esto, al menos en mi opinión, confirma que los personajes han sobrevivido, aunque están en territorio de susurradores, así que lo veo complicado la verdad, tal vez sean prisioneras en este punto. Pero como les digo, al menos por ahora, por ahora siguen con vida. Luego de esto hay un montón de imágenes de tanto Daryl como Alpha cubiertos de sangre, y voy a suponer que es una pelea entre estos dos personajes. En alguna imagen promocional se puede ver que Alpha está con dos Whisperers, así que voy a suponer que Daryl simplemente los mata porque no se sabe más de estos personajes en el resto de promos. De hecho se puede ver a Alpha yendo a una estación de gasolina sin nadie más que la acompañe. Y para mí la única opción es que Daryl entró en un conflicto contra Alpha y los Whisperers, lo cual terminó en la muerte de los extras. Además de eso, el Instagram de The Walking Dead ha publicado una imagen en la cual se puede ver a Alpha en esta misma estación de gasolina, y si nos fijamos tiene una herida en el hombro, o al menos eso parece. Y en las imágenes donde Alpha está en la entrada de la cueva no se ve ningún tipo de herida, por lo cual supongo que esa herida es resultado de la pelea contra Daryl. Y aquí se puede ver el momento exacto en el cual Alpha está herida, y no sé ustedes pero a mí este fondo no me parece de la estación de gasolina, así que probablemente este conflicto y esta herida suceda fuera de la cueva. Y luego de esto Daryl intenta escapar y Alpha termine encontrándolo en la estación. Bien, voy a salir un poco del tema del capítulo número 10, y es que hay una imagen por ahí que no sé a qué fondo pertenece, pero está ahí, se la pondré en pantalla, donde se puede ver a Daryl con Judith. Por lo que se puede ver de fondo, creo que esto de aquí es la carceleta de Alexandria, por la forma de los ladrillos, pero lo importante de esta imagen es que Daryl tiene una pierna vendada. Además de eso, fíjense en esta promo. La he visto un montón de veces y recién me doy cuenta que Daryl está como que medio cojeando. Y como les digo, esto de aquí no pertenece al capítulo número 10, porque la batalla en Hilltop es el capítulo número 11, pero todo esto en mi opinión confirma que Daryl va a ser apuñalado en la pierna por Alpha, y esa es la razón por la cual Alpha lo termina encontrando en la estación de gasolina. Porque a ver, si es que Daryl quiere huir de Alpha y llegar a las comunidades, y Alpha está herida y Daryl no, Daryl podrá correr mucho más rápido que ella y llegar antes. Pero si consideramos que Daryl tiene la pierna herida, pues simplemente no podrá ir tan rápido, y llegará a un punto en el cual Alpha terminará encontrándolo. Y por lo que se puede ver en las imágenes promocionales, tanto Alpha como Daryl están en las últimas, no pueden seguir peleando. Hay una imagen donde se puede ver a Alpha llamando a un caminante, golpeando su escopeta con una barra de metal para llamar su atención, y las siguientes imágenes es de Daryl intentando defenderse de ese caminante. Por lo tanto, creo yo que va a ser en la gasolinera, donde Alpha y Daryl tendrán la pelea más larga. Como se sabe por imágenes promocionales, por teasers y todo esto, Daryl no morirá aquí, obviamente, y Alpha tampoco. Pero lo importante es que el resultado de esta pelea es tan grande, que incluso en el capítulo número 11, Daryl no es capaz de caminar correctamente, y probablemente lo aleje un poco de la acción, durante la segunda mitad de la temporada. Además de eso, recordemos que Alpha está siendo bastante permisiva con las comunidades. Sí, Beta se va a infiltrar en Alexandria, y probablemente va a matar gente, pero no es que sea un ataque como tal. Y en el capítulo número 11, atacan Hiltop, literalmente, es un ataque como tal, es con caminantes, con armas, no es intención buscar a alguien, sino destruir a la comunidad. Por lo tanto, creo yo que debe pasar algo en el capítulo número 10, lo cual motive a Alpha a atacar Hiltop. Y pensándolo bien, tiene que ver con Lydia, ya que Lydia es la única razón por la cual Alpha no ha atacado a las comunidades. Porque en el capítulo número 11 se ve que Alpha las ataca. Tiene que pasar algo con Lydia en el capítulo número 10, lo cual genere un cambio de mentalidad en Alpha. Y continuamos con la trama de Beta en Alexandria. Tenemos los primeros minutos donde se puede ver a este personaje infiltrándose a la comunidad a través de un túnel construido por los Whisperers con la ayuda de Dante. Recordemos que su única función es buscar a Gamma, y ya está, no tiene que hacer nada más. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con Gamma? Pues ella fue a Alexandria para advertirle a Gabriel que la gente que enviaron están en problemas, Gabriel no le cree y eventualmente termina encerrándola en la celda. Considerando que tenemos la imagen anterior donde se puede ver a Judith y Daryl en la celda, yo creo que Gamma eventualmente va a ser encontrada por Beta. Se puede ver en algunas imágenes que un Whisperer ataca a Coco y se ha hablado mucho de ello, pero que ellos sepan no entró nadie más a Alexandria fuera de Beta. Al menos en todas las imágenes que se ve de Alexandria, nunca se ve a un grupo de Whisperers, sino que solamente es Beta quien está ahí. Así que voy a suponer que eso de aquí es simplemente una alucinación de Rosita y ya está. Como les he dicho muchas veces, Beta podrá ser enorme, podrá ser fuerte, pero si hay una persona con una alabarda, le va a ganar a Beta, ¿ok? La alabarda te da una gran ventaja de alcance. Me parece que la persona que lo sostiene es Laura, porque se pudo ver eso en algunas imágenes. Como sea el caso, solo espero que Beta sepa cómo luchar, lo sabe hacer, y más que nada sepa cómo mantener la distancia frente a la alabarda y busque formas estratégicas de matar o evitar a la gente, que es un peligro para él. Hay algunas imágenes donde se puede ver a Judith con una pistola, y además de eso, Beta parece que está en la casa de Rick. No creo que Judith mate a Beta, aunque sería una buena forma de dar una referencia a su muerte súpida del cómic, pero no porque ese personaje tiene mucho más que ofrecer, y aparte de eso es importante que se mantenga con vida, para que sea quien lidere la horda, y más importante, quien lleve a Gamma hacia el campamento de los Whisperers. Sí que mucha gente ve a Beta como una bestia imparable, pero siendo honestos, Beta no es que sea peligroso, si es que tienes una pistola, la verdad. Es que por más grande y fuerte que seas, las pistolas están justamente hechas para eso, para quitar ese problema, y matar a alguien mucho más grande y fuerte que tú. Así que voy a suponer que Judith no llega a disparar, o de alguna manera Beta impide que dispare, ya que en el instante en el cual Judith dispara, no hay nada que Beta pueda hacer, más que morir. Pero bueno, como les digo, probablemente terminarán muriendo personajes de Alexandria, personajes extra, y yo solamente quiero ver a Beta matándolos de formas creativas, y de formas violentas, ya que es lo que hace Beta siempre. Y luego de esto, Beta llevará a Gamma hacia el campamento de los Whisperers, y Alpha matará a Gamma como prometió. Y bueno, para terminar decir que el capítulo número 9, llegó a una audiencia de 3.5 millones de espectadores. Y esto de aquí me tomó por sorpresa, porque cuando leí el artículo, decían que alcanzó la cifra más alta de la temporada. Yo estaba como, ¿Cómo es posible que la cifra más alta sea 3 millones y medio? Yo recuerdo que en la temporada 9, la cifra estaba como en los 4 millones por ahí, más o menos, a veces llegaba a 5, pero no bajaba de 4. Y para mí ver esa noticia, es como que sorprendente, pero luego de eso me puse a investigar más, y es que los capítulos anteriores, de la primera mitad, tienen aún menos audiencia, llegan hasta los 3 millones algunos. Menos mal que el rating no es un tema que la gente suele hablar mucho a día de hoy, porque la verdad llega un punto donde es cansado de escuchar el rating todo el tiempo, como que quieren dejar ver que menos gente ve The Walking Dead y todo eso. Pero bueno, yo espero que en las próximas semanas el rating va a ir subiendo, por el Clefengar de Kohn y todo esto, y además de eso, con la guerra de los Whisperers, yo creo que de seguro va a ir aumentando. Aunque si me preguntan, para mí el rating simplemente no tiene importancia, porque AMC vio que la serie estaba en 4 millones, y a pesar de eso, quiere seguir con World Beyond, con las películas de Rick, renovó la temporada 11, así que para mí no es problema, la verdad. Y no es como que la serie sufre un recorte de presupuesto, de hecho creo que la serie se ve mejor a día de hoy, que en la temporada 8, pero bueno, solamente dejaré esa pequeña aclaración para aquellos que se lo pregunten. Así que nada gente, esas son mis predicciones para el capítulo número 10, espero que les haya gustado, si es así, por favor olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Pueden comentarme su opinión sobre este episodio, qué es lo que esperan, y más importante, si es que me dejé alguna cosa, que no haya visto en los teasers publicados por AMC. Un saludo para Noelia, Sammy Sainz, Negan, Alamayorga, y a la gente que me apoyó con Superchat en el directo del día domingo, quienes son, Aseir Federix, Isaac Vergara, Capitán Comic, Víctor, Franz Lurania, y nadie más. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver dónde tengo quién es español, aquí es Chico Blas, que tengan un buen día. Adiós.